Y llegó, y llegó para quedarse, la nueva voz de la cumbia, Eriglara, y el nuevo sabor De la cumbia Los cumbia rumba Caminando en la ciudad Yo me pregunto Si te acordaras de mi, o me olvidaste Intento ya olvidar, todo este asunto Y ahogar el amor, que me dejaste Pienso en la vida ha sido, muy injusta para mi Si tu ya no estarás, para que vivir Necesito de ti, necesito tu amor No me dejes así, moriré de dolor Necesito de ti, por favor vuelve a mi Ya no quiero seguir Necesito de ti Josué Trato de desvanecer, todo el cariño Pero mi corazón no se convence Dices que tu amor, ya no es el mismo No me dejes así, moriré de dolor Y que ya nunca más, no querías verme Ya no quiero seguir Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito tu amor No me dejes así, moriré de dolor Necesito de ti Por favor vuelve a mi Por favor vuelve a mi Ya no quiero seguir Necesito de ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo